Dímelo Pina, este es el Remix La conocí porque me pidió una foto Número intercambiamos Nunca nos contactamos hasta que tarde en la noche un día me llamó De ella comenzó hablándome Que lleva tiempo ya sin novio Dos demás me brincó pa' otro Y no se pudo contener Este es el Remix Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Oye mami ya no hablemos por el teléfono Dime dónde encontremos No tengo ganas de hacer de mi mujer Esta noche soltémonos Yo sé que tú quieres placer Tu cuerpo lo pide también Solo pide lo que tú quieres Y eso es lo que vas a tener Oye mami tú me excitas a mí con una sola palabra Me dice llega a la casa y yo le llego en menos de nada Va buscando que te den duro Disculpa sueno muy rudo Aguanta lo que te tengo Prende luz no quiero en locura Cada vez que hablamos me dice que quieres verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me ha hablado de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasar su mano por todo su cuerpo Cuando le dijo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Lo que le gustó cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Pone voz de deseo Hasta me echa fiel de su fantasía Era cumpir la mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa Debajo de sus amas me escondía De como lo prefería Comprar un piscicía Hasta que en su juego me envolvía Fanática del sexo mamacita Tengo lo que tú quieres Dime si necesitas Lo quito por quitarte la ropita Si te ves bonita Yo sé que no eres antitana Fanática del sexo mamacita Tengo lo que tú quieres Dime si necesitas Lo quito por quitarte la ropita Si te ves bonita Yo sé que no eres antitana Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Yo, yo Y sentí mal de plan B Niki, 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 yeah En el love and sex Love and sex This is the remix En la pista Fino como el gay Ya tú sabes cómo va Con el dúo del sex Saga White Black Durante coach Oye Pina Dímelo papi Rompimos con esta Plan B, Plan B